Hola, ¿cómo estás, corazón? Bienvenida, bienvenido. Te mando todo el amor del mundo. Mi nombre es Indibel. Te agradezco sobremanera tu confianza, lo espléndida, lo espléndido que eres con tus mensajes. Te recuerdo que estos videos siguen existiendo por tu apoyo, por tu aportación. Te pido que te abones al canal con tu manita así, dale like, activa la campanita, que no tienes cuenta de Google, hazte tu cuenta de Google y abónate. La verdad que me haces muy feliz cada vez que te leo. Gracias, todo lo leo, todo, todo, de repente no contesto, pero todo lo leo y te agradezco muchísimo. Aquellos que hacen sus lecturas de súper emergencia, de emergencia y lecturas regulares, gracias. Si tú quieres una lectura personal conmigo, abajo del recuadro está la información. Y bueno, voy a comenzar con estas cartas que son de 8. Ay, no me había dado cuenta. Bueno, son de 8 y esa la voy a dejar. Ya la había revuelto anteriormente. Te prometo que no he elegido las cartas, pero me voy a dejar llevar por este oráculo. Bueno, voy a comenzar. Ya había iniciado la lectura, pero me llamó mucho la atención esta imagen, ¿ok? Y es creo que María Magdalena con Judas y Jesús, ¿ok? Esto no es para ninguna religión, ¿ok? Aparece esta simbología así, pero hay un mensaje. Y normalmente no leo al mismo tiempo un libro cuando estoy haciendo una lectura, pero me llamó la atención como mensaje que comience la lectura. Dice la moral. Y dice María Magdalena y el perfume precioso. Creo que es uno de los pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y dice la sociedad te va a recordar continuamente qué está bien y qué está mal. Me dice qué es lo que te recuerda tu conciencia moral. Me dice esto termina cuando o esto te hace reflexionar y qué es lo que tú realmente quieres. Me dicen lo que tú hagas nunca te resta de tu valor. Me dice y tampoco no es que no contenga tu verdad. Me dicen es lo que de verdad es tu propia conciencia. me dicen debes de acordarte de hacer lo que para ti te parece bien o te parece mal, pero quizás para algunas otras personas lo que tú hagas es lo más horrible del mundo, pero para ti cuál es tu verdad. Me dicen esta situación presente quizás es lo que tú estás viviendo, ¿ok? Esto te aclara para que tú sepas realmente qué es lo que debes de hacer. Y sí, siento que tú, puede ser tu corazón o tu persona especial están viviendo una situación que quizás para todo mundo es lo peor. Fíjate cómo está viéndolo Judas a Jesús. Y María Magdalena, para quien ha leído, porque a mí me gusta leer de todo un poquito, cómo fue juzgada, cómo fue señalada, cómo la veían, ¿verdad? Siento que de alguna forma quizás tú has jugado alguno de estos tres roles, ¿ok? Yo te pudiera decir que estás pasando, si tú estás viendo este video, una situación que te sientes quizás juzgado por alguna especie de conexión, ¿ok? Te sientes juzgado, te sientes señalado, te sientes señalada y hay alguien que no está de acuerdo contigo. Es una situación que ha sido muy repetitiva, ¿ok? Repetir, repetir, es como primero estar bien, luego estar mal, luego estar bien, luego estar mal. Y es una situación que ya no sabes ni qué hacer, ¿ok? Es una situación que dices, es que vale la pena seguir con esto, con tanto sufrimiento, o con tanto dolor, o con tanta angustia, con tanta zozobra, ¿a dónde vamos a parar? Y creo que hace mucho no canalizo con una canción, pero esta canalización va a ir con esa canción, creo que es del Buki, ¿a dónde vamos a parar? Siento que estás en un momento de tu vida donde ya no quieres más ese sufrimiento, pero también dices, es que ya no quiero ese sufrimiento, pero ¿cómo yo voy a...? Hasta me da sentimiento, es como te has puesto a pensar, bueno, ya no quiero seguir viviendo bajo esta zozobra o bajo esta angustia, pero ¿cómo yo voy a volver a sentir lo mismo por alguien? Es como si, si estás, y ya lo he intentado, o ya lo, ya lo he, he tratado de hacer todo lo que yo puedo, y he estado como con esta energía quizás de María Magdalena, o quizás con esta energía que no me estoy yendo hacia ninguna religión, estoy sacando cartas, ¿ok? Y que la mucha gente te está viendo como Judas, pero acuérdense cómo terminó Judas, ¿verdad? Siento que has estado bajo una conexión que, o una situación, una relación que te has sentido bastante mal, te has sentido mal, te has sentido señalada, te has sentido señalado, te has sentido con mucho dolor, ¿ok? Y ya no sabes qué hacer. Siento que tú estás como este hombre, me dice, vivir totalmente. Tú, siento que tu manera de pensar, tus ideologías, tus creencias, muchas veces has estado así y la gente mirándote así ve cómo se le queda viendo así como, ¿y tú qué, tú qué pitos tocas, ¿no? Siento que tu manera de pensar, tu manera de creer, tu manera de sentir, tu manera de vivir la vida, ha sido muy única y muy diferente. Creo que incluso hasta la conexión con esta persona ha sido así, muy única y muy diferente. Y mucha gente se me dicen, ha sido una situación de mucha, voy a agarrar esta carta de abajo, que por algo así salió y voy a seguir revolviendo. Esta situación ha sido algo que te ha movido todas tus estructuras. Quizás tú eres la oveja negra de tu casa. Quizás tú eres la diferente de tu casa o el diferente, pero recuerda que las ovejas negras a veces, no a veces, siempre son los creativos, los que vienen a mover las normas, los que vienen a mover muchos pensamientos, muchos sentimientos, mucho de todo. Siento que a veces tú también te sientes como que no encajas, ¿ok? Bueno, la siguiente energía, la energía del juego. Siento que esta persona y tú estás bajo esa frecuencia como, como es que tú jugaste conmigo, es que me viste la cara de tonto, me viste la cara de tonta, ¿por qué actúas así? O sea, has estado con un cuestionamiento constante, quizás tú ya le reclamaste a esta energía. Siento que tú has seguido avanzado, sigues avanzando, perdón corazón. ¡Wow! Y esta persona quiere decirte algo. Esta carta se me hace muy fuerte. Ya la había sacado una lectura anterior. Los que ya tienen tiempo de seguir siguiéndome, no sé hasta si mostrarla porque está, pues es un dibujo, pero está muy fuerte. Fíjate cómo me hablan aquí las energías de la sociedad. Cómo me salen aquí como que si tú tuvieras mucho miedo o tu persona especial tuviera mucho miedo de que lo vayan a pedrear o que la vayan a señalar. Fíjate cómo, cómo me, cómo me, me hablan así como esas caras largas y cómo están esas personas, ¿no? Unos aventándole rosas, otros haciendo caras feas, otros sufriendo, otros mal y le cortaron los pies este pobre hombre o esta pobre mujer. Y yo siento mucha tristeza en esta lectura. Siento como si esta persona quisiera ir hacia ti, pero le cortasen los pies. Estoy hablando, metafóricamente hablando. Y o esta persona hizo algo que ya se quedó juzgado mucho o tú hiciste algo que ya ya te quedaste juzgada o te sientes juzgada o incluso tus amistades o incluso alguien de tu entorno te juzgó mucho y hay mucho la energía del dolor. Hay mucho la energía de ¿y qué hago? Quizás esta situación, porque siento que ya tiene bastante tiempo, pues te ha causado esta sensación y esta persona se siente así. Me siento arrepentido contigo. Me siento arrepentido con los demás. Quisiera ir hacia ti, pero no, no puedo. Vamos a ver qué más. Siento que hay alguien que continuamente es como ese verdugo para esa persona porque lo decidió. ¿Por qué lo decidió? Hay alguien que está ahí cuchillo, 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 cuchillo de palo, pero esta persona pues dice es que si yo me peleo con este cuchillo de palo o con esta energía, pues me va a afectar todo mi entorno. Es como si esta persona lo tuviera, la tuviera o lo tuviera agarrado. Usted ya sabes dónde. Puede ser un jefe, puede ser una mamá, como siempre lo digo, aplícalo a tu situación. Pero yo siempre he dicho, mientras más pensamos en una energía, más le engrandecemos, mientras menos le hacemos caso, mientras menos la pelamos, más disminuye. Siento que esta persona se quedaron mucho las frecuencias como en el aire. Siento que tú te estás tratando de concentrar. Siento que esta persona también se está tratando de concentrar en su día a día. Siento que tú no has perdido la fe. Esta persona tampoco ha perdido la fe. Me dicen, era necesario ir a las puertas del infierno, que para mí es como irse a lo más bajo, como perderse a él mismo. Quizás tú también te perdiste a ti misma. Quizás también te sentiste juzgado, señalado. Quizás hubo gente que te dejó de hablar por esta conexión o te hizo sentir menos. No sé, es como si fuera una situación bastante fuerte lo que viviste con esta energía. Y también para esta energía. Siento aquí que esta persona está tratando de renunciar. No lo voy a negar porque aquí lo veo. Ha tratado de renunciar a ti. Y doliéndole, sufriendo. Es como si pensara, es que esta persona puede estar mejor sin mí. Ya hemos pasado por mucho. O yo le voy a dar nada más sufrimiento. Le ha afectado mucho la cabeza. Siento que para muchos han roto cosas de tu persona especial, guardado cosas, cartas, mensajes, eliminado. Muchos ya tiraron cosas, rompieron cosas, aventaron cosas, eliminaron fotos, algunos otros medio medio. Y esta persona también está tratando de renunciar y está y no quiere saber de ti. Pero no sé por qué al final como que en esa soledad a las 3, 4 de la mañana o cuando se levanta. Esa persona vuelve a pensar en ti y tú vuelves a pensar en él o en ella y dices no, ya no. Y es un ciclo de no terminar. Me dicen es como esa conciencia, una parte buena como sale aquí tan rara esa conciencia, no. Ese angelito y ese diablito. Pero a veces ese angelito está disfrazado de diablito y ese diablito está realmente es un ángel. Cuando yo te digo esto es, por ejemplo, alguna vez a mí me llegaron a decir no, Cindy, este con la única persona que tienes que estar toda tu vida íntimamente hablando tiene que ser tu marido. Y desafortunadamente yo estaba tan ignorante en esa época, desde que tendré 18 años, que tuve una relación súper tóxica con alguien nada más porque tuve intimidad mi primera vez. Y yo decía no, pues yo lo tengo que aguantar, lo tengo que aguantar, lo tengo que aguantar porque es mi primera vez y aunque yo no lo soporte, pues tiene que ser mi marido. Voy a tener que tener hijos con él. O sea, y en realidad hasta que desperté y ya he hablado de esto muchas veces, siempre he dicho no es ser el primero, es ser el último porque se queda con todo lo que somos. No somos esa parte de carne que se va a caer un día. O sea, somos todo el complemento, no? Y siento que tú, cuando hablo de los angelitos y los diablitos, ok? Siento que tú de alguna manera fuiste programada o esta persona también está programado y piensa es que ese angelito es que tengo que aguantar, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Pero en realidad es un diablito porque eso que tienes que aguantar no te da tranquilidad o piensas que te da tranquilidad, pero te deja vacío. No hay ese cariño, no hay esa caricia, no hay esa ternura, no hay, pero tenemos que estar así porque aguantamos 10, 20, 30, 40 años, aunque me jodan, aunque me jodan, aunque me jodan. Y esto aplicado a trabajos, como siempre te digo, no siempre pienses que es otra mujer o otro hombre, a trabajos, a familia, a todo. Tú hubieras sido capaz, si siento que lo hiciste muchas veces, de tirar todo, de decir no, todo lo aviento. Ok, bueno, con esas me voy, no voy a tomar tarot, agarré solamente oráculo. Bueno, siento que ahorita tú estás en ese momento de cuestionamiento. Esto no ha sido la primera vez que te cuestionas, te has cuestionado muchas veces. Esta energía también se ha cuestionado. O sea, ya es como dame agua, dame agua y se está tirando, se está tirando, se está tirando. Ya deja de darme agua, se está tirando. Es como esa situación que tú has vivido con esa persona, como tomas y tomas y tomas y tomas y tomas y tomas. Y siento que en ese tomar, llegaste a explotar porque estuviste aguantando. Pero ya decías, bueno, o eres tú o eres yo. Y luego dijiste, pues soy yo. Siento que ahorita el vaso está derramado. Siento que ahorita ambos, ambas, están protegiéndose. Ok, están protegiéndose. Siento que por sus lados, tú por tu lado, esta persona por su lado, está tratando, trabajando, sanando temas de la familia. Solucionando situaciones de su niño interior, de su niña interior, de su psique, de su mente, de su espíritu. Esta persona le gustaría que fueses parte para aquellos que ya fueron esposos, esposas, parejas. Saben que siempre van a ser familia. Siento que de alguna manera, si no fue familia tuya esta persona o no tuvieron hijos con esta persona, hay una energía de otras vidas. Ok, que fueron familia, familia nuclear. Y ahorita están en el defi, en el reto. Están en un reto. Porque al final ustedes, hay un amor muy grande. Hay un amor muy grande, muy profundo, un amor de mucha admiración, de mucha, mucho amor, de mucha paz, de mucha alegría. Pero en este momento, siento que el universo te está diciendo, a ver, orgánízate, ya seas tú o esa persona. Siento que aquí ha habido bastantes energías que pasaron primero de ser la pareja oficial a luego ser como los amantes. O alguien que tuvo una relación a escondidas, aplícalo a tu situación. O bien una relación que se fue mermando, 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 mermando. Y como que ya después ya no tuvo nombre ni nada. Entonces yo siento aquí, me dicen, la duda no es el amor. Es ahora los retos que tienen que afrontar ambos, ambas. ¿Ok? Y voy a sacar una carta de mensaje. Tengo varios oráculos. Un mensaje para esta lectura. Voy a tomar esta. Voy a tomar este mensaje que te quieran decir. Un mensaje del cielo. Y un mensaje de aquí. ¡Guau! El espejo dorado. Y dice, ¿te has sentido súper absorbida? ¿Has llegado a pensar que estás con un narcisista? Me dicen, ¿viviste un amor como que de repente te dijeron te amo, te quiero, te quiero? Y luego ya no te dieron nada. Este, y me dicen, ¿estás pasando por un periodo de volverte a recuperar? Y me dicen, los niños, índigo y cristal, tú seguramente tienes esa energía. El arcángel Metatrón aparece y dice que tú tienes una conexión muy grande con los niños. En particular, tú puedes ayudar a personas. Me dicen, porque tú eres muy sensible. Puede ser que tú seas una niña índiga o índigo o cristal. Y me dicen, no hay lugar como la casa. Siento que tú estás en un momento de tu vida donde sientes que tu casa está así. Si te fijas, es como un comedero de pájaros, pero está, pues no tiene cimientos. Y también tu persona especial está así. Tratando de sostener lo insostenible. Y bueno, me dicen, ve afuera y planta nuevas semillas de vida y ve hacia tu futuro. Ok, el diente de león me apareció mucho en las lecturas. Un mensaje más del cielo que nos quieran decir los guías. Bueno, estas dos quisieron aparecer. Primero, nosotros te estamos quitando el blocaje que no te está ayudando a avanzar. Ve por ello. Y el último mensaje que me dicen aquí, los problemas que han estado en tu espalda están siendo aclarados. Estamos monitoreando y estamos ahí para ti. Bueno, corazón, esto es lo que yo quería transmitirte. Te mando mucha luz, mucha paz. Cuídate. Namasté.